El Gol Asegurador, en donde seguro se hablará de más de un gol. Estadísticas, noticias, eventos, resultados y mucho más aquí en El Gol Asegurador por OYMUJTN, la onda con puro contenido en la web. Ah bueno, le recomendamos a todos los hinchas de la equidad que nos apoyen este domingo y que nos vayan a acompañar que vamos a ser campeones. No, a todos los hinchas de aseguradores que vayan y nos apoyen, que nosotros somos un gran equipo, esta es una gran institución. Y que tengan por seguro que este grupo de jugadores va a dar todo para el domingo salir campeón.